Los sindicatos mayoritarios de Correos continúan en la lucha contra la aprobación de la ley postal. El Gobierno ha hecho oídos sordos a las protestas que los trabajadores vienen haciendo desde el mes de marzo y ha enviado la ley postal al Parlamento. Según los sindicatos, esta ley no garantiza el funcionamiento del servicio y hará que muchos puestos de trabajo se amorticen. Tendrá que reducir gastos y eso repercutirá en la contratación. Llevamos 7.000 puestos suprimidos y de aquí a lo que acabe de año se calcula que unos 2.500 trabajadores disminuirá la plantilla de Correos. Eso repercutirá en que el servicio público de Correos va a ser malo, deficitario y falto de inversión en estos momentos. En las zonas rurales la propuesta es hacer una concentración de buzones para que los ciudadanos acudan a ellos en busca de su correo. Los carteros accederían a un pueblo, repartirían en esos casilleros o batería de buzones y cogerían el coche y a otro pueblo y a otro pueblo. Podrían repartir en lugar de 5 o 6 pueblos como pueden llevar ahora, pues podrían llevar 15 o 20 pueblos. Y bueno, la Sierra Albarracín que tiene 5.000 habitantes, la Sierra Aguda de Alhambra que tiene otros 5.000, nos veríamos que a lo mejor con 2 o 4 carteros podrían asumir en cada sierra todo el reparto. Volvemos a decir lo mismo, esto es un servicio público y la ley europea no dice esto. Al contrario, países como Francia ha hecho inversiones, mantiene la postal francesa y no ha reducido su inversión. Deja el servicio público y financia con los presupuestos generales del Estado esa prestación del servicio público, que es como dice la norma europea. En la provincia en los últimos tres años se ha pasado de 101 funcionarios a 65 y si las cosas siguen a este ritmo, la plantilla se reducirá a menos de 50 empleados públicos. Es una sangría y un goteo continuo y supresión de puestos. Puestos que se ha dicho de paso son automáticamente amortizados, con lo cual el personal que queda tiene un incremento de trabajo muchas veces inasumible y en la mayoría de los casos no se puede repartir diariamente de lunes a viernes, sino un día sí, un día no o un día a la semana. Porque las contrataciones también sabemos y ya se ha hecho público además que las contrataciones de uno, dos y tres días no se sustituyen, con lo cual quien está sufriendo esa liberalización drástica es el ciudadano. Los sindicatos mayoritarios no descartan cualquier tipo de movilización hasta que la ley postal sea aprobada. De momento está planteada una huelga que se llevará a cabo a comienzos del mes de diciembre.